Durante varias horas, profesionales de la salud del hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de la Nevada, cesaron actividades como voz de protesta luego de la agresión que recibe un médico por parte del padre de familia de un paciente, en medio de un acto de intolerancia. La preocupación de nosotros, de parte médica, es que velen por la seguridad de nosotros, y ahora más para las fiestas de diciembre, que ya en dos días ya estamos en el mes de diciembre, ya entre el 7, el 8, el 24, el 25, que son unas fechas donde la gente ya está consumiendo mucho alcohol, ya se torna más agresiva, entonces ya el riesgo y el peligro lo vamos a correr nosotros como médicos. Entonces solamente lo que estamos solicitando de pronto es algo de mayor protección con nosotros, y pues esperando a ver pronto alguna respuesta de la parte administrativa del hospital a ver qué nos pueden solucionar. Los empleados solicitan a las autoridades competentes y al gobierno municipal la ubicación de un CAI móvil, que les garantice una mayor protección mientras realizan sus actividades laborales, teniendo en cuenta que este sector reside en habitantes de zonas vulnerables, y en la época decembrina se agudizan los hechos de intolerancia. Nos reunimos con el gerente del hospital, el secretario de gobierno, la presidenta, le pidió que por favor un CAI de policía aquí en la cancha que tenemos. Él dijo que sí se iba a hacer, pues mejor dicho, se hacen más de ocho meses y pues ya van a entregar el área, ya se termina este periodo, ni el CAI móvil ni el CAI que él dijo que iba a promedio. Lo mismo fue el secretario de gobierno vino aquí, también dijo que iba a doblar la seguridad, sobre todo aquí en este pedazo por el hospital y por el parque que tenemos aquí, y nada de eso ha pasado. Aquí como ustedes ven, el hospital está céfalo y en nosotros también, porque esto no es lo que protege al hospital. Así como se pavimentó aquí el patio del hospital, también le pedimos que nos pusiera fuera para el Illa al hospital para mayor protección. CNC Noticias Bellupar conoció que en este hecho supuestamente participaron hinchas de las barras bravas de Solovalle y que generaron un caos en dicho centro suitalario durante varios minutos la noche de ayer jueves. Pues más seguridad de parte del gobierno, que le presten más seguridad, que haya policía a las 24 horas, que a veces se presentan en esta situación y entonces uno empieza a llamar, vienen cuando ya han pasado los hechos, y no, nosotros necesitamos que las 24 horas esté la policía aquí haciendo el acompañamiento a las personas que están trabajando aquí en el hospital. Al respecto, el gerente del hospital, Eduardo Arredondo Daza, Johnny Rojas, manifestó. Yo personalmente voy a ir a la fiscalía a colocar la denuncia de la agresión que pasó con el médico. La vigilancia nuestra existe, la comunicación permanente con las Fuerzas Armadas Nacionales, la policía, noche hablamos con el coronel. Le estoy pidiendo el favor de que me den el CAI móvil que le he exigido, que me ayuden por favor a la protección del talento humano y de la infraestructura del hospital. Esperamos que ojalá, en nombre de Dios, a su bien nos lo coloquen hoy para poder seguir plenando el servicio como por medio de la nevada.